¡Ah! Se le acabó el hilo. Te voy a enseñar por qué es que yo amo mi walkie. Mira, se le acaba de acabar el hilo a mi máquina y pues te lo voy a tener que reemplazar. Te voy a enseñar lo fácil que es esto. Vas a agarrar un pedazo de hilo nuevo. No importa el tamaño, simplemente córtalo. Bueno, a mí no me importa. No sé ustedes. Lo vamos a insertar aquí. Para eso normalmente en otra máquina tendrías que quitar todo este rollo, enredar el carrete y luego es un tremendo rollo. Con este, con este no se tiene que hacer todo eso. Mira, a veces de aquí, aquí tiene una flechita roja y aquí tiene una marquita donde dice Load. Aquí vamos a meter el hilo. Justo así. Lo metemos. Solamente nos tenemos que asegurar que esté a distancias iguales. Mira. Ahí está. Y ahora lo único que tienes que hacer es enrollar. Mira. Y listo. Lo pones otra vez. Y. ¿Cómo ves? Fácil, ¿no? ¿Cómo ves? E. Gracias.